duplicando el efecto de respuesta en los pacientes. Conocimiento científico que genera y beneficia no solamente al paciente, pero beneficia a la sociedad en el sentido de que esta droga en ese momento nos costaba como 100 dólares por 10 miligramos, mientras esta droga nos costaba unos centavos de dólar por la capacidad igual. Algo que es de pertinencia aquí en nuestro ambiente en el sentido de lo que llamamos la economía de la salud, el financiamiento de la salud, estudios econométricos. Continuamos por todo. Todo esto puede uno llevar a cabo en los estudios de los pacientes que nosotros tenemos, en los estudios pudimos ver en este caso de la diferencia que hace dar una dosis de metofrexate en diferentes tiempos de circofloracino, conociendo que hay una concentración máxima ideal para la cual la dosis de circofloracino es mucho más efectiva sin afectar la eficacia en el tumor y sin incrementar la toxicidad en la médula ósea. Conocimiento que se llegó a utilizar para el tratamiento secuencial en el caso de colon de metofrexate con cinco coracinos sensibilizado por eso. Continuamos por todo. Conocimiento todo publicado, compartido con la comunidad científica, sin ningún beneficio personal económico, pero con un beneficio personal profesional de satisfacción de desarrollar el conocimiento, de compartirlo y de aislar pacientes. ¿Qué es lo que nos motiva y por lo que estamos presentes? Pero dentro de ello creamos conocimiento que la sociedad puede poner muchos otros usos. Y esos ejemplos los estamos desarrollando ahora, en el sentido de que también dentro de estos estudios ustedes saben que existe una barrera cerebro-espinal que no permite que muchas moléculas que son grandes, hay dióricas, que la barrera cerebro-espinal los elimina y protege entonces las células nerviosas. Dentro de ellas el metofrexate tiene una bomba activa que lo hace secretar de ellos, pero que la intestina tiene un efecto paralizador de la arquitectura microtubular de esta barrera, y por lo tanto permite que la bomba de metofrexate no funcione. Y uno puede demostrar en esta forma que después de una dosis estable de metofrexate que estabiliza tanto el usuario como el líquido cerebro-espinal, la concentración del metofrexate, dado a la dosis de micristina, incrementa la concentración de la transmembrada cerebro-espinal de la concentración del metofrexate por un tiempo de aproximadamente dos a tres horas, que es el tiempo de duración del efecto paralizador de la micristina en los microtubular. Conocimiento que se utilizó para patentar uso de este tipo de medicina para el tratamiento de las dos señales. Continuamos por favor. Esto está en actual desarrollo, esto nosotros lo trabajamos en los años ochenta, y no tiene aplicación clínica directa hasta estos momentos que se ha iniciado en la Universidad de John Hopkins, que se producimos en Miami. Esto es el uso intraperitoneal de medicina para no solamente un efecto tóptico, sino un efecto sistémico, usando el mismo compuesto con diferentes características de afinidad a las proteínas térmicas, en el sentido de que el BN16, el objeto opósito, es mucho más desplazable por el BN16, que es el telopósito de su asociación con la lúmina, y por lo tanto libera estos opósitos para ser más efectivos sistémicamente. Esto se usa ahora en el tratamiento del cáncer de ovario por su efectividad de este tipo. Continuamos por favor. No, la siguiente serie de negociaciones. Esta es. Bien. Todo esto, obviamente, desde el punto de vista científico, todavía para solamente tratar de ayudar a un prójimo a cumplir con aquella misión que nos trajo a los estudiantes de medicina o a las profesiones de la salud. Demostrado eso, por mí solo no, por un grupo de trabajo. La ciencia ha actuado, tanto como la ciencia en el pasado, porque las cosas que expliqué no las desarrollé, por mí solo las desarrollé, porque alguien me enseñó cómo hacer algo, alguien me proveyó una facilidad de un laboratorio o de un ambiente donde trabajar, un trabajo de equipo. Mucho más presente en el ambiente clínico de trabajo que usted lo experimenta día a día. Y esta es la diferencia de resultados. Este es el tratamiento del cáncer en el cual teníamos un grupo interdisciplinario que trabajábamos, si no, son todos los radioterapeutas, médicos son todos los rehabilitadores, versus que en el mismo contacto todos aquellos que practicaron individualmente, ya que estamos en una población muy hiperseleccionada, muy individualista. Y vean ustedes la sobrevida a 5 años y 10 años, la diferencia entre esos grupos, más aún en aquellos grupos en que la enfermedad avanzada requiere de la interacción de todo este tipo de especialistas en tratamiento de cáncer. Hasta un 20% de diferencia en sobrevida. El proceso de ciencia entonces no solamente es aplicable al conocimiento básico científico, sino es aplicable al ambiente clínico de tratamiento. Y trae a población otro aspecto de desarrollo del conocimiento. Conocimiento nuevo, conocimiento innovador, no es solamente cuestión de física, que puede usted palpar, es cuestión de procesos. Una cuestión que estamos muy atrasados, muy atrasados, es la investigación de procesos de salud, lo que en los Estados Unidos llamamos Health Services Research. ¿Cómo hacer que lo que sabemos y conocemos sea más eficiente y efectivo? Efectivo desde el punto de vista que trabaja, eficiente desde el punto de vista no sólo de que trabaja, pero que trabaja a un costo asequible. Eso nos falta hacer. Y aquí en nuestros países es mucho más importante, porque no tenemos la disponibilidad financiera de todos los países acompañados. ¿Ustedes continuan, por favor? Continuamos. La siguiente idea es de los que nos dicen. Probablemente hay algo. Bien. Ese tipo de conocimiento de acción interdisciplinaria para dar un mejor resultado, no solamente es el nivel de tratamiento, como decía, es el nivel de proceso, que es el proceso en el cual nosotros, los profesionales de salud, sea médico, sea con todo, sea para hacer, sea veterinario. No lo hace todo. Tenemos que utilizar de forma coordinada las capacidades apropiadas de ciertas otras personas del equipo de salud. Y para decirte que yo como especialista en cáncer de cáncer, podía muy bien hacerlo todo eso, pero ¿por qué iba a hacerlo si esto lo podía hacer una educadora de salud o una enfermera y facilitar una mejor relación con el paciente, tomar datos más fidelitos con más tiempo y dejarme en mí resolver los problemas en aquellos yo podía hacer más efectivo debido a mi entrenamiento y capacidad? El proceso de esto de segmentación del trabajo, debido a la capacidad necesaria por la persona adecuadamente entrenada, facilita y abarata el costo final del trabajo. Eso es lo que es proceso de investigación insistencia. Desde ese punto de vista, esto se refiere al desarrollo que hice en los años 80, dándome cuenta que tenía una población adulta que se envejecía y que tenía mucho cáncer, de que el desvistaje de cáncer era la provincia de los médicos y que no se necesitaba hacerlo con los médicos. Y eso me di cuenta en el sentido de que cuando hacíamos un papi Smith, es tradicional pensar que el médico no le toma el tiempo para adecuadamente hacer una especulación del endocermis y el endocermis y tomar nuestras diferencias, ponerlas apropiadamente para que exista para todos, tenga una muestra que se pueda procesar y leer. Pero que una enfermera bien entrenada lo hacía generalmente mejor que un médico, y eso es verdad. Pues bien, cuando tomamos una historia, generalmente estamos apurados y nos saltamos a un punto más importante nada más, pero nos perdemos toda otra historia importante del paciente respecto a su historia familiar, su historia de trabajo, su historia de pasadas enfermedades. Entonces, algo que se puede hacer y que no requiere de una persona muy entrenada en medicina o en salud, pero simplemente es un ordenador apropiadamente configurado, es hacer una evaluación de riesgo de enfermedad y riesgo de salud que solamente basado en indicadores demográficos, de conductas, de siglos de vida, de historia familiar, ciertos estudios antoprométicos, ni siquiera aspectos biológicos, sino antoprométicos. Uno puede separar a este momento, con nuestro conocimiento, riesgos de inaprobación en general, a problemas sean cambios musculares, de cáncer, de desigilados, de muscular mental y otros, y referir apropiadamente a este paciente. Esto es conocimiento que a este momento todavía está en proceso de patentación. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado todavía todo el sistema apropiado que una patente requiere para ser considerado. ¿Ok? Dentro de ello, esto está dentro de los otros procesos de reconocimiento de propiedad intelectual, que se llama Copyright, protegida su desarrollo, que no puede ser copiada sin permiso o publicada sin permiso. ¿Ok? No produce un rédito financiero, pero sí produce la seguridad, el control de su desarrollo. ¿Y por qué hacerlo eso? Sencillamente porque esto lo usé en la oficina, necesitaba de un equipo, de una educadora de salud, de una psicóloga, de una nutricionista, de un médico general, de médicos especialistas. Con un hospital de trasnío, podíamos implementarlo. Si esto se lo pone a la oficina de un médico privado, sin mayor conexión de un centro secundario y terciario apropiado, sería, pues, aprovecharse. Es como meter un nostrum. ¿Ok? Y eso, éticamente, uno no puede hacer, al menos yo no me encuentro como uno. Entonces, esto está en este proceso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué no se ha desarrollado? Porque la estructura que necesita esto detrás de esto, es informática. Todo esto es un ordenador que está haciendo, no solamente lo que hace, pero es capaz de procesar esto. ¿Y qué requiere? Que esto esté conectado internamente a todas las instancias de seguimiento de este paciente. Sea, digamos así, a una hoja clínica de evaluación por un médico o por una enfermera, a los resultados de un examen de laboratorio o de radiología, para que el médico, al final, pueda hacer preparación y un diagnóstico apropiado. No lo tenemos aún, en Estados Unidos estamos desarrollando esos sistemas. ¿Ok? Y eso, en sí, en los Estados Unidos demuestra las dificultades de la propiedad intelectual que no permite desarrollo en ciertos ambientes que están ya patentados y protegidos por la ley. Continuemos, por favor. Requieren estos sistemas de una transformación del proceso por el cual damos tratamiento o restauramos la salud de un paciente, en el cual, en vez de ser el médico que vea al paciente con una queja ayudada por una enfermera, generalmente funciona en este aspecto. Todo el aspecto de salud, medicina que estamos practicando, en la mayor parte de los países del mundo, se restringe a estos dos aspectos. El aspecto de la interacción primaria con el trabajador de salud, dentro de un sistema que le provee y respalde un ambiente terciario, muy poco utilizamos el monitoreo prolongado de ese paciente. En caso particular de cáncer, es el paciente que tiene más cáncer. Y menos aún hacemos de un modo individual, ocasionalmente y dependiendo de los liderazgos o las autoridades públicas, de una forma poblacional, la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Este sistema está llamado para tres. Este es el futuro del Servicio de Salud, del Centro Médico de la Universidad de Miami. ¿Pero por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos informatizados? Recién hemos empezado a informatizarnos hace tres años, pero nos va a tomar otros tres años más llegar al momento en el cual podemos tener conectividad entre todos los sistemas para comunicarnos apropiadamente. Ahí vamos a llegar a este desarrollo. Continuamos por todos. La siguiente. Estamos ahí. Bien, gracias. Obviamente hay personas brillantes como Edison, que se le fue el burrito, encendió ahí, inventó la lámpara eléctrica, ¿no? Pero nosotros los médicos generalmente no pensamos en esa forma. Pensamos en condición de nuestro primer objetivo, que es ayudar a la prójima, a recuperar la salud, a ayudar a recuperar la salud. La doctora Sobasso me decía, a estas reuniones no vienen los estudiantes de medicina. ¿Viene usted, doctor? Estoy frustrada de mí. Vienen los de odontología, vienen los de veterinaria, vienen los penólogos de la medicina. ¿Por qué? Porque la habitación del médico no es hacer un negocio. No la vemos todavía. Mientras las otras profesiones generalmente van con un criterio. Pueden. Pueden.